Ey, mami, dice, dime la imo a él Princesa, yo te invito a quemar un patrullero Te invito porque soy un caballero Ella a mí me dice cómo tira esa sangre de villero La pregunta es carada, pero rocho yo que quiero Princesa, yo te invito a quemar un patrullero Te invito porque soy un caballero Ella a mí me dice cómo tira esa sangre de villero La pregunta es carada, pero mafio vio que quiero Caruana, tiroteo y forrado de mucha droga La vecina aunque se queja por el grito de la loba Los vecinos perseguidos porque es diferente el bora Pero con lo mismo tinta te quita capa la rola La me echas al corte, escapando de los patos Pedido de secuestro de hace rato Nos siguen la bandida, corto yuta ahora que yo me rescato Mi neri la trajo por tan coca con mucho bicarbonato Y un beso pa' tu guacha porque doy a mucha plata De toda esa puta vos solita te detacas Soy amigo de satán, también amigo de la parca Pero mami en secreto vamos a hacerla con carpa En secreto Los chamacos que le tiran a la ortiva Quieren sacarnos chapa y clavos que atrincamos con mugida Enfiorrándome de noche y ocultándome de herida Caranchando por sorpresa la ancha de la policía Si te traigo para el gueto chula te sentí en el bronco Yo sé que te me pegas porque no soy un lambón Y mientras que yo estoy de deastre vos te apegas y talfón Pero yo no soy maldito, me hizo así mi pistolón Tu meramente la lo ve y el mejor del retón Princesa yo te invito a quemar un patrullero Te invito porque soy un caballero Ella a mi me dice como tira esa sangre de villero La pregunta es acarada pero rojo yo que quiero Princesa yo te invito a quemar un patrullero Te invito porque soy un caballero Ella a mi me dice como tira esa sangre de villero La pregunta es acarada pero mafio yo que quiero Mami, dice Esto pa' los tiempos donde no ruchan ni pinchan guan Y ahora yo mamita te lo revivo en parlante Adiós ¡Gracias!